y nada más y nada menos con la casa de juanita juanita saltitopa le dicen a wendy ahora mi gente mi gente buena noticia para ustedes a ver si buena noticia buena noticia tiene que seguirme en facebook esa era buena noticia no mentira mi gente buena noticia hay mucha buena noticia pero en no sé cuál darle una noticia todavía mi madre y esta gente cuando están aportando por partida yo le arreglemos todo el mío está perdiendo eso significa que está perdiendo cuando está aquí ya está perdiendo brayón aportar comenzando otro 0 a 0 y el de yuta en mi gente lo que te viene esa mano vamos a ver tu pasión la hora mi gente oigan que lo que resulta que acontece que ya ustedes le han visto por ahí pero yo la yo la vi cuando yo pensaba que yo estaba con melaza para allá para como se llama eso cuando yo estaba para 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 ya se me olvidó panagua para allá lejísimo en ese tiempo don jordi arregló y modificó con su paso hola miren la que mi gente como también yo no me había fijado en chiqui en chiqui en chiqui en chiqui en chiqui en chiqui en los comentarios se me olvidó el nombre de él y me lo encontró todo aquella roja la del chicago la que hizo la persona chiquita esa yo me lo encontré dura mi gente por ahí no me lo encontró como tan dura por hay gente que se le encuentra de que dura 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 y para ustedes mi gente como está y mi gente así quedó el motor medio mi gente miren lo aquí así que no está la cosa sin sin ustedes recuerdan cómo estaba ese motor de granadísimo pico miren como quedó mi gente alrededor de como cuánto yo gasté cuando yo gasté en el motor como 500 dólares 20 y si como 25 mil y pico de peso pero vale la pena me vale la pena la verdad que si vale la pena y eso que le faltan alguna cosita mi gente miren le falta el tapacadena de ahí donde sabe que se guarda lo dudo lo pintaron le faltan unas cuantas franjita y alguna amiguita de aquí cosas sencillas pero mi gente miren ni tipo digan la verdad como quedó si o no miren a mí no me gustan los diseños de que de que uno aro azules de que pintado de morado de que uno motivadores verdes a mí no me gusta eso me gusta la cosa conviene de fábrica así que tengo un método la pieza original así así miren eso 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 casi se lo estoy quitando están ahí porque son de color gris no se notan mucho por eso no me gusta mucho mi gente así verdilla había una buena noticia mirenlo ahí ya esa es una buena noticia había muchas personas que no habían visto la 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 preparación de esta y esta esta mi gente este ha tirado esta al abandono este mira mira como está eso todo lo tenía que ir para la cancha mira lleno de polvo la pieza está ahí la falda y todo que no se la quiere poner no sé por qué mirenla aquí la de la carro y la la almo yo mirenla ahí la de chicago chicago chimeo chichingo chiquete importate chichi mi gente el día de hoy está chile en frase cogeras una chichigo el día de hoy no sé qué hacer ah mira ya están elevando chichigua por ahí pues bien mi gente no sé qué hacer el día de hoy estoy heavy porque repare el motor me va a dar una prueba no sé ah 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 miren la mansión de amén y ahí como va ahí mismo de ese hombre va a acelerar al parecer al parecer no hay que hablar uno y va a pintar al parecer ms 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 no esta aqui mi gente no esta aqui ms mira que lindo se ve mi montolima a esta hora y mi gente ms no esta en casa y quiero hablar contigo porque tu tienes la paso la pequeña como que un vertedero eh porque hay algo maldita tu maldita que te vi en tus ujras jugando nintendo y tambien en la cancha en vida real tu no sive loco tu eres una rata porque tu eres una rata en la vida loco eh voy a tumbar la puerta 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 bien no olviden suscribirse dale like tengo planeado hacer unos videos duro 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 a partir de mañana en adelante oigan de mañana en adelante ustedes saben que en tu día atrás estaba bien desubicado bien desubicado en verdad mi gente no olviden suscribirse en facebook mi gente siganme en facebook que viene un contenido super especial con él principalmente con el pepe principalmente en base a todo pero con más cosas yo siempre digo eso casi mente no 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 digo eso síganme en facebook de mañana en adelante y venden unos contenidos súper súper creativos súper diferente demasiado diferente mi gente en facebook no olviden suscribirse en facebook le voy a dejar el link aquí debajo de la descripción Y en el primer comentario También mi gente Y si no quieren, busquen la imagen Mírenlo ahí, es más fácil Ustedes ponen el PP, esa imagen donde ustedes aparecen Eso así, y esa portada ahí Ahí es, tienen que darle a seguir Y mandarme el capture de que me están viendo Ahora mismo en este capture Este video Ay mi madre, me asustó el lagartijo Y así se harán saludado en el próximo video Así que, ahora En el video de hoy van a salir Lo que me mandaron el capture en Facebook Del video de ayer, en el carro deportivo Si todavía no han visto ese video, vayan a verlo Así que, no olviden suscribirse Dalele a like, activar las notificaciones Y el saludo de hoy es nada más y nada menos Para aquel que vio el video de ayer Me mandó el capture del carro deportivo Es para... Eric Soto mi gente Eric Soto fue el ganador mi gente De este saludo del día de hoy Estoy pensando que los saludos deben ser premiados Con algo Voy a inventar premios, premios para el saludo Para el saludo mi gente ¿Qué pasa? Hay que inventar un tipo de premio Ya sea monetario Que si ya un día con nosotros Ya sea traerlo para acá un día Con cualquier persona Algo, pero es que tienen que ganarse algo En los premios ¿Verdad que sí mi gente? Sí, ¿verdad que sí? Sí, 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 sí Sí, vean que lo que a mi gente El ganador de hoy fue Eric Soto Ustedes lo vieron ahí Él vio el capture de ayer El video de ayer Así que mi gente Mándeme el capture de este video Hoy por Facebook Mándenmelo en Facebook Y síganme ahí mismo en Facebook Aquí les dejaré la descripción de Facebook Soy yo muchísimas veces ya Facebook, Facebook, Facebook Pero no importa mi gente Oigan que lo que La vuelta es que A mí se me acabaron las salivas Y ya no sé de qué hablar Así que mi gente Eric Soto fue el ganador Eric Soto Todo el mundo sabe Cómo duerme Eric Soto Con el TRIENTEL